... Que paguen los que más quieren, no los que están asegurados, no los que están estudiando, no los que se están capacitando. Este código de derechos es una pretensión, me va a disculpar mi compañero Eduardo Roques, pero esto está clarísimo para cualquier estudiante, van a tener que pagar su educación. Dentro de poco vamos a tener aquí ya una relación de cuotas de inscripción, de mensualidades académicas, de pago por tener el certificado de calificaciones, etc., etc., vamos a empezar. Por ejemplo, en los tecnológicos, por ejemplo en la Cayuca, se habla, más de mil salarios mínimos va a costar una inscripción a un curso de verano. La certificación es gratuita y es laica, se dice, pero en realidad es una mentira. El Partido del Trabajo va a manifestar su voto en contra de esta iniciativa, de este dictamen, principalmente porque es un dictamen que aunque se quiera negar con discursos, está afectando sin duda a las personas con menores del Estado. Vemos, por ejemplo, en el artículo 4bis, prácticamente paso adelante ya en la privatización y en la legalización de las cuotas y las donaciones voluntarias que se imponen en las escuelas a la hora de la inscripción de los niños y las niñas entre imágenes y secundarias. Ahora, ya lo quieren hacer específico con este nuevo artículo para justificar la entrada ilegal anticonstitucional de cobros o cuotas voluntarias que antes no estaban escritas en la ley, pero ahora ya las van a poner, aunque dicen que esto no va a constituir ninguna contraprestación y ninguna obligación por parte de las instituciones escolares. Cualquier expedición de documento escolar va a ser cobrada. Constancias, constancias de buena conducta, constancias de calificaciones, constancias de inscripción, de parcialidades, etc., etc., un montón de conceptos que ahora cualquier alumno de cualquier escuela de bachilleros o tecnológica de Veracruz, para cualquier trámite tendrán que acudir a pagar en ventanilla el servicio. Y así, de 50 pesitos, de 60 pesitos, de 200 pesitos, de hasta de más de mil pesitos, va a costar la educación media en este Estado de Veracruz. Es una traición a la gratuidad escolar. Es una traición a la visión farista del Estado mexicano. Es una imposición neoliberal para cobrarle cualquier práctica a cualquier estudiante, a cualquier persona. Hoy puedo decirles que efectivamente esta constancia tendrá el valor de un salario mínimo, pero que esta constancia, lo que muchos de nosotros no sabemos, en un futuro se va a poder solicitar desde cualquier parte geográfica del Estado. Es decir, que aquella persona que quiera una constancia de no inhabilitación allá en Chicontepec, lo podrá hacer digitalmente y que podrá llegar hasta la comodidad de su hogar, lo que representa el ahorro en muchos ciudadanos que la estén solicitando. Hoy puedo decirles que esta propuesta que manda el Ejecutivo del Estado es totalmente viable. Que la hemos analizado exhaustivamente, aunque quizá haya dicho que no ha habido tiempo. No ha habido tiempo para que no lo haya querido tener. Porque para quienes no responsabilizamos, como la Comisión de Hacienda, ha habido tiempo suficiente para analizar todos estos pasos. Para mí el asunto no es equitativo, nada equitativo. Se está cobrando a los que menos quieren. Este Código de los Derechos va dirigido a los pobres, a los trabajadores, a los desempleados, a los estudiantes. Hemos visto la costumbre del Estado mexicano de empezar a hacer las cosas de facto y luego decir, pues es que ya lo estamos haciendo, pues ya hay que legalizarlo. Y así lo hicieron, por ejemplo, ahora con Pérez. Con Pérez se empezaron dando permisos, dando licencias, dando derechos de explotación y ahora acabaron entregando la riqueza de nuestro país a las empresas extranjeras. Y así se dice, es que ya lo estamos haciendo, pues ya legalizémoslo. Esta es la lógica del Estado de liderazgo y del Estado de liderazgo. Y nosotros un país que proteja a los que menos tienen. Ustedes no lo están haciendo, ustedes van a pagar estos costos. Y no creo que ningún elector le haya mandado a ninguna diputada para que hicieran estos cobros, estos derechos de cobranza. Y estoy seguro que ningún estudiante, ni ningún trabajador que se quiera capacitarlo, que quiera buscar empleo, estaría de acuerdo en que con esto Veracruz se va a levantar o que este es el código que exigen los veracruzanos. No creo nada decirlo, simplemente creo que es una necesidad, su Estado, de la crisis que tiene financiera y de transparencia incapaz de poder hacer una administración como debiera decir. En realidad es lo que motiva, aparte de otras razones, a decir que no podemos permitir que el Ejecutivo del Estado siga ayudando a los cobrancruzanos, aunque sea nada más acreditado para su sexenio, le faltan tres años. Y no es la autoridad tampoco del Ejecutivo, del Secretario de Finanzas, para demandar más préstamos cuando han tenido un pésimo manejo financiero. Yo, en lo particular, creo que esta soberanía debería demandarle al Ejecutivo que nos presente, en verdad, un plan de austeridad, un plan de ahorro. Estamos viendo millones, miles de millones de pesos para la gestión gubernamental y apenas unos cuantos millones para la actividad revolucionaria. ¿Es capaz el Ejecutivo, acaso, decidir reducir sus gastos, bajar su nómina, ahorrar, quitarse gastos supercos que tienen demasiados para poder darle un poco de ahorro al Estado y sacar adelante las deudas que tienen con los proveedores? ¿Es la única forma, acaso, del endeudamiento para que este Estado saneen sus finanzas? México tiene, acaba de aprobar a la Cámara Federal, un endeudamiento de más de 700 mil millones de dólares. Eso es lo que nos dejan los gobiernos neoliberales, a los pueblos, a la sociedad mexicana, a la sociedad de la cruzana. Es una iniciativa que va a engordar todavía más los 40 mil millones de pesos que tiene el deber del Estado, que va a impedir a frenar el gasto en actividades verdaderamente productivas. Y el ejemplo que estábamos de ver de esta iniciativa de derechos, de nuevos cobros, de nuevos derechos para violar derechos, es parte de esta norma. Gracias. 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 Gracias.